¿Qué es el almacenamiento de Almacafé? La investigación del Gobierno Nacional y de la Federación Nacional de Cafeteros es la de garantizar la calidad del café que exporta a Colombia. Una de las pruebas de los parámetros que se controlan en la calidad es la humedad. El tema de humedad básicamente consiste en determinar la humedad de un producto a través de una norma consensuada. Entonces en este momento digamos la norma consensuada es la y con la cual se exportan es la norma ISO 6673. Entonces, ¿cuál era el reto que nos planteamos? Que seríamos el primer país que nos acreditaríamos en la acreditación de mediocridad. Y con eso, ¿qué ventajas obtenemos? Primero, algo muy importante es que es la confiabilidad. O sea, a través de este proceso de acreditación lo que se busca es demostrar la competencia de los laboratorios de sanitarización. Por último, por ser Almacafé garante de la calidad del café que Colombia exporta, la acreditación en la norma ISO 17025-2017 para los alcances obtenidos, da al cliente del café de Colombia alrededor del mundo la tranquilidad y la confianza de que la calidad del producto que recibe es avalada por estrictos controles, lo cual se traducirá en mayores ventas y mejores precios para los cafeteros de Colombia. El programa Calidad para Exportar es un baluarte de apoyo fundamental para todos los exportadores de Colombia. Calidad para Exportar